hola a todos y bienvenido hoy día hoy les traigo ahora chequen más menú un juego que les traigo a su sabri que estoy haciendo aún no es nada o sea hoy día te enseñaré los los bugs que están en chicken goon los bugs secretos lo que el bug secreto ahí está donde ahí donde está en desert town 2 y podemos ver que hay un bus secreto que se puede ahí ahí está un bus secreto pero ahí está el bus ahí está el bus ahí está ese es los allí está el bus el bus secreto es este cuento te puedes cuando hay un piso secreto vale ahí te puedes hacer y si directamente hay un secreto hay otro secreto que es por ahí y ahí puedes matar a todos vale número 2 no pero pero chicos no contaré los números sólo les enseñaré ok vale 2 lo primero que tenemos que hacer tenemos que hacer este bug donde se encuentra la pantalla de su 2 vale ya vale ahí nos encontramos con un pollo aquí vale terrible altamente es que el pollo el sabe para siempre vale el pollo sabe del igual también vale el pollo sabe y mira mira pone una cama el pollo voy a poner una cama y yo me acerco así con el pollo lo desaparezca se puede hacer ese trucazo se puede hacer eso y así podrás hacer eso así podrás hacer y el pollo se salió de la partida ok así entendieron ok vale y ahí nos encontramos con un bug secreto que es en el mapa de carreras donde podemos subir y a pasar la pared mira mira voy a bajar mi volumen mira voy a arrepentir vale si aquí nos encontramos con que sea todo siempre se acaba de aturar elegir no se puede vale vale el primer bug es el fin el primer bug es el fin vale vale el primer bug es este mira cuando lo ponemos aquí como encontrar la base de la base de la base blanca la casa blanca de de la de blanca la casa blanca pero tengo que ir así porque se me atora vale seguimos seguimos tanto desmora tanto desmora me están picando las moscas me estoy desmora de un millón de horas ah hoy hoy día ah hoy día cuando lo he hecho cuando yo le hice ay mira mi youtube en donde yo escribí Donde dice base Ahí, mirar en el video De donde De donde le encontré la base secreta Fácil Espero que os haya gustado mucho el video Si les ha gustado mucho el video Si te han gustado mucho los bugs que te enseñé Espero que os haya gustado mucho el video Adiós, adiós, chau, chau